Es como una maldición Este tiempo sin tu amor Como te extraño Y como sangra la herida Y se me acaba la vida Ya no lo aguanto Como agua de cristal Así es el amor que yo Llevo por dentro Y me consumo Cuando te sueño Las mañanas junto a ti Son como el cielo inmenso Este amor es como un mal Algo que se va a escapar Y no cabe en mi peso Para mantenerme viva Necesito ese motivo Que en ti Yo encuentro Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a amar Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Cuando ya no pueda más No pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor sincero Volverá la luz La luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Si te vas a marchar Si te vas a marchar Llévate antes Esto que yo tengo adentro Con ser un muro Y cuando haya vie Y cuando sea Gracias.